Música Al norte de Bogotá, Hotel W, evento Verano Suite con la diseñadora colombiana Isabel Caviedes, bienvenida al canal BoxMovement. Hola, muchísimas gracias, bienvenidos. Cuéntame, ¿cómo se siente de haber sido ganadora de un premio importante escogido por todo el público colombiano a través de la revista In Fashion? No, la verdad, este año ha sido maravilloso, muy, muy, muy feliz, primero porque In Fashion ha sido una revista que me ha abierto las puertas desde el día cero, han sido como mis madrinas, a todas las adoro, de verdad. No me esperaba ganar ese premio porque yo estaba nominada a mejor nueva diseñadora y me gané diseñador favorito del público que votaba la gente, entonces, muy, muy, muy feliz. El canal BoxMovement te conoció en la versión pasada de Cali Expo Show. ¿Qué ha pasado desde esa vez hasta este momento en tu vida como diseñadora? Mira, yo estuve en el Cali Expo Show porque fui ganadora del concurso Ilando Talentos, a raíz de ahí pues ha sido como el despertar de todo este sueño, han pasado cosas maravillosas, ahorita se vienen sorpresas muy importantes para las ferias de moda de mi país y nada, muy, muy, muy contenta, llena de expectativas y de ganas de poder hacer cada vez mejores cosas. Bueno, ¿qué piensas de este evento que se realiza aquí al norte de Bogotá, Verano Suite? Mira, esta es mi primera vez en verano porque no había podido coincidir con fechas en las anteriores versiones. Me parece muy positivo todo este tipo de eventos que nos unamos todos los del sector de la moda de nuestro país y creo que es una muestra muy rica de accesorios, ropa, carteras, estoy muy contenta, me ha gustado muchísimo. Bueno, Isabel, ahora un saludo para todos los seguidores del canal Voxmove que siempre están pendientes de todas tus creaciones. Gracias a los del canal Voxmove, la verdad estoy muy agradecida porque desde el inicio están ahí pendientes, estén muy conectados porque vienen muchísimas más sorpresas. Hola a todos, mi nombre es Isabel Cavieres, los invito a seguirme en mis redes sociales como arroba isabelcavieres en Twitter, Instagram, Facebook. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!